El gobernador Luis Alberto Monsalvo denunció que en las redes sociales hay personas atrincheradas en cuentas falsas tratando de desacreditar su gobierno y le disparan a inversiones como el Centro Cultural de la Música Vallenata. El mandatario dijo también que otros temas aprovechados en esas supuestas cuentas inescrupulosas son el Hospital Rosario Pumarejo de López y el IDREC. Yo creo que ese es un tema bastante importante y que también está en el contexto nacional y es que hoy nos estamos moviendo, amigas y amigos, en un escenario que ya ustedes conocen. Incluso todo esto ha estado bastante movido en estos últimos días. Incluso hemos sentido como, por ejemplo, hoy hay bodegas de cuentas de tuiteros falsos comenzando a bombardear al gobierno departamental. Ya lo hemos identificado en nuestro Twitter. Hoy identifico en mi Twitter que hay una bodega de tuiteros falsos enfocándome como su objetivo a derrotar. Y yo creo que en esto está súper claro que nosotros representamos a un trabajo de historia y estoy aquí no porque yo lo hubiese querido. Yo no estoy aquí porque quisiera. Yo estoy aquí porque mi gente me ha dicho que me tiene respeto, que me considera y que he hecho un trabajo para reconocerme, pero lamentablemente nos movemos hoy día en un ambiente nacional como el que está sucediendo. Incluso, miren lo que sucedió hace tres días, me hicieron tendencia a nivel nacional. Esta bodega me hizo tendencia en Twitter a nivel nacional. Y de una forma baja y respetuosa, de la forma más vil. Y eso, pues, yo quisiera también dejarlo sobre el tapete. Estamos moviéndonos en un momento en donde saben que Luis Alberto Monsalvo es el objetivo a derrotar. Por lo que represento una votación como la que ustedes conocen y un respaldo de mi territorio para lo que viene el año que viene. Y en eso tenemos que tenerlo súper claro porque no nos podemos dejar derrotar frente a esas malas intenciones que hoy día me convirtieron incluso en tendencia por el tema del IDRED. Que yo debo los sueldos del IDRED. Una noticia falsa porque la gobernación no le debe al Instituto sueldos ni tiene recursos para pagar sueldos del Instituto porque el Instituto opera como un hospital. Y los hospitales dependen de las ventas que se hacen de servicios a las EPS para que a través de esos recursos se les puedan pagar los sueldos. Y entonces, a través de una noticia falsa como esta del IDRED, en donde se deben salarios, pero directamente porque el Instituto ha estado en una crisis en la que las EPS no han sido capaces de contratar los servicios que esta institución necesita y por eso no hay un punto de equilibrio para poder tener suficientes recursos para poder pagar los salarios. Incluso, nosotros hemos firmado tres convenios con el IDRED. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Colegiurnуют 814, Marget Conilientos del cima de laadora Coca Pisces y Mantrimientos del Cesar